Bueno, el cuento de hoy sí es muy simpático Ese zanate hombre lo veo yo cada vez más gordo, más buchón Para el zanate de Luis Manuel Este cuentito que es auténtico Y que yo le puse Doña Lola Matut ¿Y que es auténtico? ¿Sí? Yo he conocido muchos casos de estos Y esto es uno de tantos Por eso les digo que es auténtico ¡Oiganlo, oiganlo! Doña Lola tenía reales Era famosa Doña Lola Doña Lola Matuta en Mazatepe y sus alrededores Era famosísima Vivía en su finca hermosa y grande Cercana a la ciudad de Mazatepe Tenía tres hijos Dos varones y una mujer Era viuda ¿Sí? Y como les digo tenía mucha plata Mucha plata Pero eso sí A sus hijos no les aflojaba un centavo Los mantenía mecate cortos Por más que los dos mayores vivían Diciéndole que les diera Ella no les hacía caso Pero bella mamá No ves que nosotros pasamos muchas dificultades De todas maneras Después de ahí No los va a heredar cuando se muera Ajá ¿Por qué no los da algo en vida? Nones, nones Yo conozco a la humanidad Pares mamá Si le doy reales No lo vuelvo a ver Ni la vuelta Eso mamá Nosotros la queremos mucho a usted Hombre Por supuesto que sí Y lo único que queremos Pues digamos así Como ya hablando Pues así como Ya sin vergüenza Pues así que uno no tiene vergüenza Pues si uno tenga Uno tenga No Ajá Las necesidades son dificultades Y uno tiene que traspasarlas Sí Pero uno tiene su necesidad Digamos pues De tener un poquito de tranquilidad De económica Ajá Vea mamá ¿Cómo va a creer que nosotros vivamos tan mal jodido? Teniendo una mamá Buena, linda Viuda Sí Rica Como a este hombre A mí me costaron mis reales mijo Que a ustedes también les cueste No pues si los está costando Y si no quieren trabajar Pues esperen que yo me muera Eso es todo Pero mamá Hombre Es que no me que Es que nada Es que nada Lucinda Póneme a calentar el tebio ¡Apurate! Mamá Vea Le voy a decir Y oye mijo Yo me voy a morir Pronto No mamá Y quiero que se cumplan las cosas que siempre les he dicho Tiene la cuidadomita No hombre A ver si es verdad que te acordás ¿Cuál es mi última voluntad? A ver si te acordás Bueno y ahí pues Y ahí pues Y uno tiene pues ¿Cómo fue que me dijo? ¿Cuál es mi última voluntad? Y ahí pues Que la velemos dos noches seguidas ¿Y qué más? ¿Qué más? Y ahí pues Que el carro fúnebre Se ha jalado Por treinta pares de caballos Eso mismo Eso mismo Y lo tengo ¿Qué más? A ver La tengo Vea como ¿Cómo la tengo? A ver ¿Qué más? Y hay que le demos A celebrar Tres misas El primer mes Correuto Correuto Que si no cumplen Con mi última voluntad Entonces les salgo Y los jaraño en la noche No ni quiera la virgen De los refugiados Y los jago Desaparecen los reales Que les dejé Y me pongo a asustar En todas las propiedades Que les dejé Eso sí No sé Ya sí Mamá A ver pues No hombre ¿Cómo va a creer Que no vamos Digamos pues Así que Así como Como de romplón Pues así como De susto ¿Qué? ¿Cómo va a creer Que no vamos a cumplir Su última voluntad? Ay Que yo conozco La humanidad Mi hijo Eso Mamá Buena idea Lucinda Ya mamá Estoy enfriando El tibio Que está muy caliente Pues sí mijo Yo conozco Muy bien A la humanidad No me contes Cuentos A mí Que yo Vea mamá ¿Qué? No me lo estás preguntando Sí No me lo pregunte No, no te lo estoy preguntando Pero yo te lo voy a decir A ver decímelo Gorita bella Sí Me están ofreciendo Un negocio Bueno Sí Y no puedo hacerlo Vea que tuerce jodido Vea que ahí es donde uno se encuentra ¿Verdad? Digamos Digamos En un obstáculo Pues digamos Como para saltar esa valla Avasalladora Sí A ver ¿Sabes por qué no puedo hacer el negocito? A ver ¿Por qué? Porque no tengo plata Soy un pobre hombre sin plata ¿Por qué no me prestas algo? ¿Qué negocio vas a hacer? Y ahí no voy a meterme a sembrar algodón Pues Ni quiera Dios No hay como el maíz y los plátanos No hay como eso El algodón Mixta Deja mucho dinero ¿Qué? Mentira, mentira Yo toda la vida he sembrado granos Y ya ves Tengo reales Ah, qué árbara es ¿Qué? Claro Y hay Hasta porque ha tenido ganado y todo Ah, entonces Mita ¿Qué? ¿Por qué no me presto unos Digamos unas diez mil bolas? Nones, nones Pares, mami Nones, nones Diez mil pesos no lo verán tus ojos Mientras yo vivo, amigo Ay, lo verás cuando me muera Y eso sí cumple mi última voluntad Ah, no, mitad Eso sí ¿Qué? Jodido Su última voluntad se cumple Ah, qué bien De eso puede estar segura Muérase segura No, hombre Así Completamente segura No, hombre Ah, no Es que si no cumplen No hay reales No hay reales No, eso sí Ya lo saben No hay reales Así era Doña Lula Matute Lula Matute Lula Matute Sí, hombre Chosanate Así como lo oyen Ella, como vieja Tenía mucha experiencia Porque dicen que La experiencia solo con el tiempo se compra Los hijos no le sacaban ni un bollo Era tremenda y muy económica Lucinda ¿Sí? Pásame mi banano de las 10 de la mañana Mira que está bien madurito, ¿sí? ¿Oyiste? Sí, mamá Sí, mamá Aquí está Tome su banano Ay, es tan bueno que es el banano para la digestión El que come banano nunca tiene problemas con el estómago No, 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 no No botes la cáscara No la botes Pero qué barbaridad, mija Nunca aprendieron a ser económicos Nunca aprendieron Pero, mamá Qué barbaridad Cáscara de banano No, no, no Por algo Dios hizo que el banano tuviera cáscara La cáscara sirve para darle de comer a los chanchos Cada cáscara de banano es un puño de maíz que economizas en la comida de los chanchos De puño en puño de maíz se hace una arroba Y de arroba en arroba se hace un quintal Y de quintal en quintal se hace un capital Ay, mamá Eso es lo que ustedes nunca han entendido Nunca Ay, pero es que demasiado estar economizando hasta en una cáscara de banano Así es la vida Así debe ser El que no economiza termina por ser un desgraciado por diosero Yo por eso economizo en todo En todo Yo no boto ni las semillas de jocote No, 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 no Bueno, bueno, mamá Ahí está la cáscara de banano aprovechada ya Ya la guardé para la comida de los chanchos Sí Sí me gusta, mija Sí me gusta No hay duda que sos la mejor hija que tengo Ay, en vos si tengo alguna esperanza Si seguís mis consejos Vos vas a ser rica, mija ¿De verdad, mamá? Sí, sí Ay, en quien no creo es en Ruperto En Ruperto Pues hombre, Hilario Que le dé diez mil pesos para sembrar algodón Bien quedaba yo No, no, mi linda, no, no Ruperto es un grosero Casi ni creyó yo que sea capaz de que se cumpla mi última voluntad cuando me muera Cómo no, mamá Sí se cumple Claro que se cumple Ay, es lo que más deseo, mija Que me velen dos noches seguidas Para que me ve la victoria en el pueblo Pero, mamá Y luego, el carro fúnebre jalado por treinta pares de caballo Ay, qué lindo Sesenta caballos jalando el carro para el panteón Y en después, tres mesas cantadas al mes de muerta Me emocioné eso, mamá Sí, mija Yo confío en vos, mija Porque en el zángano de Ruperto no confío No, 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 no confío Él es bueno, mamá Es bueno Lo que pasa es que anda necesitando dinero No confío en la gente que mucho busca dinero No, 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 no confío La gente que solo anda buscando reales y reales Y sin trabajar no me gusta, no, no No me gusta No, 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 no Bueno, así fueron pasando los días Como les digo, doña Lola Matute no soltaba prenda Era más agarrada que José Esteban Esta vieja era una vieja muy viva Muy conocedora de la vida Y sabía que si les daba algo No los volvía a ver La vieja se la sabía toda Toda, toda Tan se la sabía que una mañana ¿Qué le pasa, mamá? ¿Se siente mal? Ay, mija Me estoy muriendo ¿Muriendo de qué, mamá? Un dolor ¿Un dolor? Un dolor en la espalda ¿A dónde, mamá? ¿Qué? Casi ni puedo respirar Aquí ¿Dónde? En la tablazón de la espalda Casi no No puedo ni respirar Ay, Dios mío Voy a hacerle un cocimiento, mamá Espéreme, oye Espéreme que ya vengo Mándate a avisar a los muchachos, mija A avisarles que Que estoy enferma Cuando supieron la enfermedad de su madre Los dos hijos que vivían aparte Llegaron inmediatamente ¿Cómo se siente, mamá? Ay, mal, mi hijo Muy mal No me digas Solo quiero recordarte Mi última voluntad Ajá ¿Te acuerdas? Sí, mamá, claro Me velan dos noches seguidas Aunque le echemos un poquito de cal encima Para que no llena, ¿verdad? Sí Dos noches Y me entierran con treinta pares de caballo Pierda cuidado, mamita Pierda cuidado Hija, me... 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 Me muero Mamá 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 Se murió Quiero verle la pulsativa Está muerta Mi mamá está muerta Está muerta Que armará Inmediatamente mandaron a trele la tabús Metieron a la señora Y la metieron en la caja Y la atendieron en el corredor La noticia empezó a regarse por todos los alrededores Y esa noche comenzaría la primera vela Pero... Mejor oigamos a los hijos de doña Lola hablando Oíme una cosa Aquí ya pues entramos dos, ¿verdad? Porque ya... No, ustedes de marica, hombre Solo hoy la vamos a velar Solo hoy No hay más que una vela Pero mi mamá dijo Que quería dos velas Solo una va a ser Dos velorios Esa fue su última voluntad Sí, niña Pero es un disparate Joder, no, para que fueras vos ya ha crecido Se va a poner gedi onda, hombre Corta Más mejor enterrarla mañana en la mañana Y otra cosa Hay que llevarla en hombro, hombre Porque... Jodió, choco ¿Para qué jodió? Vamos a buscar 60 caballos No, hombre Con cuatro caballos De los que hay aquí De los mismos compañeros Pues es que la llevemos a todos Un disparate 60 caballos Ay, pero ella sí dijo que se hiciera ¿Y por qué no hacer su última voluntad? Mira, jodió Dejate de llanto, Lucinda Es mi mamá Ah, jodí, la mía también Ni decirte la tuya puedo Porque es la misma mía ¿Ah? Ya mi mamá estiró las patas Yo soy el hijo mayor Y yo mando además, jodí Con babosada, pendeja Se va a enterrar mañana Y a patas, jodió Nada de carruaje Ni 30 pares de caballos A mi mamá lo digo Qué jodido Esos son disparates Chocheras de viejas Ah, ah, ah Me, me, mire ¿Qué? Me, me, mire De repente los hijos Se quedaron tiesos de espanto La tapa del ataúd se levantó Y doña Lola se incorporó Viéndolo fijamente Tenía todas las energías De una señora buena y sana Y habló así Grandísimo recorrido ¡Ay! ¡A ustedes, los dos varones! ¡Ay, mire! ¡Sálgan de aquí inmediatamente! Pero vea, mire Yo solo tengo una hija Que es la Lucinda ¡Eso usted está muerta! ¡A ustedes váyanse de aquí! Y sepan que no estoy muerta ¿Cómo va a creer? Ni me estoy muriendo, carajo Me hice la muerte Solo para probar Los bandidos que son a ustedes ¡Ay, Dios mío! ¡Qué árbara! La pateamos todas ¡Fuera de aquí! ¡Malvado, sinvergüenza! ¡Aprovechado! Présteme cinco bolas Aunque sea ya para irme ¡No, ándate de aquí ya! Lucindita Sí, mamá Ay, ayúdame a bajarme ¡Ándate de aquí si no quieres Que te dé tu garrotazo! ¡Zapa, zapa, joría, zapa! ¿Qué te vas a salar, bandido? ¡Sinvergüenza! Ayúdame a bajarme de la caja, mija Sí, mamá, a ver, ayúdame Vení, vení Ya se fueron esos bandidos, sí Ya, mamá, ya se fueron Bueno No me creen Es auténtico El cuento fue auténtico Los hijos de doña Lola son pelados La única que quedó con reales fue la lucindita Cuento legítimo Cierto que debe tomar muy en cuenta José Esteban Quesada Sí, a vos, José Esteban A vos que te encante el banano No botes la cáscara Dásela a los chanchos Sí, tenías razón doña Lola, ¿verdad, guicho? Porque No hay que ser tan desperdiciado, hombre Sí Es rico, uno Vos también, guicho Pórtate bien Que tu mamá Tiene mucha tierra que jalar todavía No estés creyendo Ah, bueno Pues ahí nos vemos Güellín, güey, güey, güey ¡Gracias por ver el video!